En el Ministerio de Economía advierten que la ola de descuentos y precios especiales en el comercio mueven al consumidor a en ocasiones adquirir artículos que no ocupa con las consiguientes deudas. Sin embargo, si usted ya decidió hacer alguna compra en viernes negro, lo mejor es que verifique que los descuentos sean reales. El consumidor si está ya consciente de que tiene que hacer una compra y quiere aprovechar esta época para beneficiarse de un descuento, primero que todo tiene que verificar que el descuento sea real, es decir, que si está influenciado por alguna publicidad televisiva, de periódico o de algún otro medio acerca de una oferta, que esa oferta sea real, es decir, que lo que se está promocionando realmente sea lo que se le está vendiendo. En segundo lugar, tiene que guardar todos los comprobantes de compra. Es frecuente en estas épocas de alto consumo que el consumidor junto con los bolsas y los empaques de regalo ahí vayan los comprobantes de compra a la basura. Desde semanas antes al periodo final de noviembre, que coincide con el cierre fiscal en Estados Unidos, los comercios ticos aprovechan para abaratar distintos artículos. Sin embargo, la mayor parte de denuncias no son por publicidad engañosa, sino incumplimiento de garantías. Fundamentalmente los problemas se dan por incumplimiento de garantía, es decir, el consumidor va en esta época, compra un producto y posteriormente el producto tiene un fallo, tiene un problema de funcionamiento de calidad y cuando llega el comercio a hacer efectiva esa garantía, pues no le quieren hacer efectiva la garantía. Entonces, esas son las principales denuncias que tenemos, incumplimientos a la hora de hacer efectivo el derecho de garantía del consumidor. La mejor recomendación de las autoridades es que siempre camine y compare antes de adquirir cualquier bien.